Vamos a hablar con la compañera periodista e investigadora Eva Gollinger, vía banda ancha, está en Estados Unidos, recordemos está ahora trabajando para Rusia Today, para RT, y su trabajo siempre ha estado basado en esta investigación de documentos desclasificados de la Casa Blanca. Hay una serie de documentos que han sido publicados por Wikileaks, donde se habla del señor Ramos Ayú. ¿Qué dice esto, Roxana Goya? Sí, vamos a preguntarle, pero sobre todo el documento desclasificado habla sobre la actitud del diputado Ramos Ayú y vamos a ver cómo la ha abordado en Estados Unidos. Eva, la tenemos en línea, la tenemos allí. ¿Lista por el Skype? ¿Tenemos acá? ¿Sí? Bueno, muy buenos días a todos y a todas y gracias por la invitación. Pues sí, es un documento realmente que fue redactado por el entonces embajador de Estados Unidos en Venezuela en aquel momento, en el 2006, el documento de 2006, y ese fue el señor William Brownfield, quien habíamos conocido muy bien porque era un embajador estadounidense bastante activo en el país durante esa época, que también fue una época fuerte, o sea, en cuanto a la injerencia de Estados Unidos. Él comenzó justamente con el tema del referéndum revocatorio en 2004 y estuvo durante varios años en procesos electorales. Cuento eso simplemente del documento que él mismo escribió, que se clasificó como secreto, que es una especie de cable que luego se envía desde la embajada de Estados Unidos en Venezuela al Departamento de Estado, la Secretaría de Estado en aquel momento. También este documento en particular fue enviado al jefe, el comandante del Comando Sur, y a una cantidad de embajadas y misiones en América Latina y en Naciones Unidas y la Unión Europea, todos de Estados Unidos, por supuesto. Eso demuestra también la importancia del nivel del documento. El documento se trata completamente sobre, bueno, más bien la visión del embajador Brownfield sobre Henry Ramos Ayub y el Partido Acción Democrática. Incluso se titula el documento que es Acción Democrática en un caso perdido. Y luego comienza a hablar diciendo que el problema principal que tiene Acción Democrática tiene nombre y es Henry Ramos Ayub, el nombre. Y luego, pues, va una serie de calificaciones por parte del embajador Brownfield sobre la personalidad de quien fue secretario general de Acción Democrática, ahora es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y su incapacidad de dialogar, su personalidad arrogante, lo califica incluso como grosero. Habla también de que es dictatorial, no solamente él, sino también el partido. Habla de que, bueno, algo que me llamó mucho la atención en el documento, porque ha sido un trabajo de investigación de mi persona durante muchos años sobre esa injerencia de Estados Unidos financiando a grupos de la oposición en Venezuela, sus partidos políticos y sus ONGs, todos siempre con la intención de socavar la democracia, de también desestabilizar el gobierno en ese momento de Hugo Chávez, ahora del presidente Nicolás Maduro. Y, bueno, en el documento se habla especialmente sobre la molestia que siente Estados Unidos con el hecho de que tanto Ramos Ayub como otros miembros de Acción Democrática siempre están pidiendo dinero de Estados Unidos y de otros países para resolver sus problemas. Incluso habla de que vienen siempre a la embajada a pedir dinero, favores, becas para sus amigos, entre otras cosas. Hablan también de, bueno, cómo incluso han aportado ese dinero, y eso se evidencia en otros documentos oficiales de Estados Unidos, cómo han realmente invertido millones de dólares en Acción Democrática, tantos de la oposición y grupos de la oposición en Venezuela, pero eso ha sido uno de los principales. Y entonces, bueno, el documento revela, por un lado, que este personaje, quien ahora está frente de la Asamblea Nacional, pues tiene ya una trayectoria, un reconocimiento a nivel mundial, como alguien dictatorial con tendencias así, arrogante, grosero, que no sabe trabajar con otros grupos, incluso en el documento dice eso específicamente, que él no tiene tolerancia ninguna para voces y visiones alternativas, o sea, diferentes de lo suyo. Y entonces, este, y por otro lado, lo más que destaca el documento es, lo que yo diría, es una grave violación de la ley venezolana, que ha sido ese financiamiento al partido de Acción Democrática. Eso está prohibido en Venezuela, como está prohibido en Estados Unidos, no se puede financiar un partido político con fondos de un gobierno extranjero. Y eso es una prueba contundente de que eso ha sucedido y a lo mejor sigue sucediendo en el caso de Acción Democrática. Eva, una de las preguntas que nos hacemos, y tú como investigadora y comunicadora, has revisado los medios allá en Estados Unidos. ¿Cómo han reflejado estos el triunfo y juramentación de los diputados de oposición en Venezuela? Amplíanos más de esto. Bueno, ha sido una inmensa hipocresía, porque muchos medios, bueno, en particular en Estados Unidos, pues han aplaudido una especie de democracia ahora en Venezuela, lo que están diciendo simplemente porque la oposición está con su mayoría en el Parlamento. Este, no se ha, o sea, sí han reseñado un poquito sobre esas polémicas durante los primeros días, las divisiones obviamente que ahora existen dentro de la Asamblea, pero más bien han enfocado simplemente en este concepto de que ahora sí hay democracia en Venezuela porque está la oposición frente a la Asamblea. Pues no han mencionado mucho sobre cuál es el plan, la plataforma política, los proyectos, o sea, las estrategias que están presentando a ese sector de la oposición al pueblo de Venezuela a través ahora de la Asamblea Nacional. Pues solo han estado dándoles una especie de plataforma así internacional apoyando y respaldando esa oposición porque obviamente, bueno, sirve a sus intereses, intereses de medios en Estados Unidos que comparten los intereses con el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales estadounidenses. Este, pero sí, ha sido obviamente una cobertura aceptada como ha sido durante todo este tiempo. Lo que más llama la atención es que el año pasado, durante la campaña electoral, todos los medios en Estados Unidos hablaban de la falta de democracia en Venezuela, hablaban del fraude que se iba a cometer, de que el sistema electoral no servía, no era legítimo, y ya de una vez todo eso ha cambiado. O sea, es como que nunca dijeran nada de eso. Ahora hay democracia plena en Venezuela porque está la oposición en la Asamblea. Noticioso, ¿no? Y cercano, Eva. Yo no puedo perder la oportunidad de preguntarte si en Estados Unidos se ha opinado acerca de esta locura como la denominó el presidente Nicolás Maduro, fascista, de retirar todas las imágenes del libertador Simón Bolívar y de Hugo Chávez, que se esperaba un poco más de la Asamblea Nacional. ¿Se dice algo de eso y del sentido que tiene esa acción de Ramos Ayub? Bueno, creo que son eventos muy recién, o sea, que han ocurrido en las últimas horas para por lo menos los medios internacionales. Sí, sí vi una mención sobre el tema en el New York Times, pero no lo decía de una forma, o sea, que lo estaba criticando ni nada así, sino que eso creyó una polémica en la Asamblea Nacional cuando sucedió. Pero más bien incluso he visto algunos artículos sobre el tema, o donde hablan sobre el tema en donde no mencionan la figura de Ramos Ayub, sino que fueran trabajadores de la Asamblea Nacional que retiraron los cuadros, las pinturas de Chávez y de Simón Bolívar. Entonces, claro, otra vez es una manipulación, no lo está mostrando de frente. O sea, ni puedo imaginar algo así ocurriendo en Estados Unidos, si de un lado un partido entra y quita una foto, un retrato de un presidente. Además, escuché, no sé si es cierto, o a lo mejor ya está en proceso de hacerlo, pero que además iban a remover los retratos del presidente Nicolás Maduro, que es el presidente del país, diciendo que es un poder autónomo. Pero de igual forma, él es el presidente, el jefe de Estado. Eso es lo que significa el jefe de Estado. Aunque hay poderes independientes, es el jefe de Estado. Obviamente, su retrato tiene que estar presente en todas las distintas instancias del Estado. Y así, por ejemplo, en Estados Unidos es así. Hay retratos en diferentes lugares, en diferentes instituciones, tanto como del jefe de Estado actual, como del jefe de Estado de otros momentos anteriores. Entonces, creo que es una inmensa falta de respeto, por supuesto. Pero no es nada, ninguna acción sorpresiva por parte de esos personajes. Incluso Ramos Ayud, quien bien hemos conocido en Venezuela durante muchos años, pero también obviamente tiene esa reputación a nivel internacional, aunque lo dicen detrás de la puerta cerrada, como este documento clasificado como secreto, de que es alguien con quien no se puede trabajar, es alguien que no respeta ni la ley, ni sus adversarios, ni siquiera a sus propios colegas. Porque incluso en este documento, si volvemos al documento secreto que redactó William Brantford, el embajador Brantford sobre Ramos Ayud en el 2006, también dentro de ese documento se habla de las divisiones que ha creado Ramos Ayud dentro del Partido de Acción Democrática. Como él no permite que haya nadie más, o sea, que no hay otro liderazgo que de alguna forma desafía a él, que no hay visiones alternativas. Entonces, estamos viendo una situación así. Por eso, bueno, cuando yo hacía referencia a ese artículo en un escrito, decía que, claro, es alguien que Estados Unidos reconoce como un dictador, con tendencias dictatoriales, que no tiene ni nada de democracia en su forma de actuar, pero sin embargo, como es alguien que le conviene a sus intereses, que se subordine a sus intereses, que alguien que han financiado durante años, que obviamente, bueno, tal vez en ese sentido, y hay que revisarlo bien, y es una recomendación que yo haría, además, como abogada, han violado las leyes del país. ¿Cómo es posible que el actual presidente de la Asamblea Nacional ha recibido fondos de un gobierno extranjero para su partido político, su campaña política y sus acciones políticas? Es una grave violación de la ley. Es un acto, o sea, que además, bueno, es una traición al Estado venezolano porque ese dinero ha sido recibido para subvertir al Estado venezolano, para socavar la democracia en el país. Pero además, cuando Estados Unidos, a través de sus agencias, como USAID y NET, financia a un partido, una ONG o algo así en el extranjero, es un contrato que hacen, que firman. Entonces, entran en un contrato con esa figura, ese ente, esa persona, que lo convierte hasta, en cierto sentido, en un empleado de Estados Unidos, un agente. Entonces, creo que eso también es algo que se debería revisar porque es alguien que, aunque Estados Unidos reconoce que tiene tendencias dictatoriales, lo están respaldando porque realmente sirve a sus intereses, es suyo. Eva, muchísimas gracias por tu participación sobre todos los temas que se están desarrollando en nuestro país. Bueno, espero que realmente tomen en cuenta esta información. Pienso que de verdad hay elementos ahí que se deberían ampliar en cuanto a la investigación, incluso de manera legal. Y agradezco mucho el espacio para compartir esta información que siempre estoy investigando, intentando divulgar ante la opinión pública en Venezuela, tanto como a nivel internacional. Muchas gracias y que todos tengan buenos días.